Imagina que el país en el que vive se ve afectado por un suelo cada vez menos fértil, haciendo que el cultivo sea cada vez más difícil. Las tormentas de arena prevalecen en la capital india, y ahora se teme una pronta desertificación de la región. Tanta la desertificación como la erosión son motivos de preocupación. El suelo es el hábitat sobre el que prosperan innumerables vidas. Debido a esa vida próspera, todo crece. Nosotros comemos alimentos, otros animales crecen, todo ocurre porque el suelo es rico. Una vez que no hay riqueza en el suelo, entonces has abandonado el planeta en muchos sentidos. Hablamos del carbono, hablamos de las emisiones, hablamos de la polución en varios niveles. Antes de todo eso, tenemos que abordar la preocupación más importante, porque hay un malentendido en el mundo. Hay una campaña para proyectar las cuestiones cívicas como cuestiones medioambientales. Ahora mismo, si las bolsas de plástico están flotando en la ciudad de Nueva York, no se trata de una cuestión ecológica, sino de una cuestión cívica. Si nuestros ríos están contaminados, esto se puede arreglar. En uno o dos años, si se instalan las depuradoras necesarias y se hace cumplir la ley, son cuestiones cívicas que se pueden arreglar con un poco de aplicación de la ley y conciencia. Pero el verdadero problema es el suelo. Las agencias de las Naciones Unidas, con suficientes datos científicos, están diciendo claramente que tenemos suelo agrícola para 80 a 100 cosechas en el planeta. Esos son 45 a 60 años. Es lo que tenemos de suelo agrícola. Le estamos llamando a esto extinción del suelo. Has oído hablar de los dinosaurios extinguiéndose y los dodos extinguiéndose, pero esto es la extinción del suelo. El verdadero problema es la extinción del suelo porque en los últimos 30 años, el 80% de los insectos de la biomasa han desaparecido del planeta. El 80%. Esto es suicidio. Esto es un verdadero suicidio. Así que dentro de 45 o 50 años, habrá una grave crisis alimentaria en el planeta. Es inevitable. Cuando la crisis de alimentos llegue, bueno, quien tenga las armas más grandes, vendrá a llevarse la comida. Y el caos y el sufrimiento que crearemos para las poblaciones de todo el mundo, es inimaginable. No creas que solo morirá la gente pobre. Ellos matarán a los ricos y los ricos morirán. Así que esto no se trata de pintar un panorama oscuro. Esta es una realidad que ha ocurrido muchas veces en nuestra historia. Y una vez más, está siendo predecida por los mejores científicos del mundo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se va el suelo? ¿A dónde se va? Mira, la arena se convierte en suelo si le añades contenido orgánico. La tierra se convierte en arena si le quitas todo el contenido orgánico. Si te adentras en bosque, el contenido orgánico será del 70%. En el suelo agrícola normal, el contenido orgánico mínimo que tiene que haber para llamar el suelo suelo, es de 3 a 6%. 3% es lo más mínimo. Pero hoy en día, por ejemplo en la India, el 62% del suelo indio, el contenido orgánico, es del 0.5 o inferior. Así que, literalmente, estamos al borde de la desertificación. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, no en un solo país. En Estados Unidos, la forma en que se ha utilizado la tierra en términos de herbicidas, pesticidas, bueno, tenemos que entender que casi el 82 a 86% de la biodiversidad está en las primeras 12 pulgadas de suelo. Cuando haremos con máquinas, como harán los tractores, a una profundidad de 9 a 12 pulgadas y lo dejan abierto, esto significa que estamos destruyendo la biodiversidad por completo. Lo que biodiversidad significa es que es el humus del suelo. La palabra humano viene de la palabra humus. Eso significa que esto es en realidad suelo vivo. Así que es muy, muy importante que el suelo se vuelva el foco de atención, porque si pones entre un tercio y un 40% de la tierra, especialmente en el mundo tropical, bajo la sombra de los árboles, tu cambio climático podría invertirse fácilmente. La tierra se está calentando simplemente porque se ara o se pavimenta. La tierra tiene que estar bajo vegetación de cualquier tipo, pastos naturales, arbustos, árboles, lo que sea, porque todo esto está al servicio de la actividad ecológica. Y también debemos entender que el suelo es un sumidero de carbono muy importante y que el suelo es el mayor sumidero de agua del planeta y que el suelo es la base de toda la vida. Estas 36 a 39 pulgadas de tierra vegetal en promedio alrededor del planeta son la base del 87% de la vida en este planeta. Mantener viva la biodiversidad es lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo. A menos de que comencemos ahora, esto no sucederá. Como parte de esto, estamos desarrollando un movimiento llamado Planeta Consciente para convocar al máximo número de personas. Ahora mismo, parece que el cambio climático, la ecología, todo esto es un campo de juego para los ricos y la élite. No, esto tiene que cambiar. Los seres humanos individuales deben volverse conscientes del peligro al que nos enfrentamos. Los temas ecológicos deben convertirse en temas electorales y los partidos políticos deben dar importancia a los temas ecológicos en sus manifiestos. Los gobiernos deben ser elegidos por su preocupación por los temas ecológicos. Esto debe suceder. Así que, estamos viendo cómo crear una recomendación política en 192 países. El rally comenzará el 21 de marzo, que es el día del equinoccio desde Londres. Es una sola motocicleta que pasará por 24 países, 30,000 kilómetros, hasta la cuenca del Calvary, donde ya estamos trabajando en esto, en la cuenca del río de 83,000 kilómetros cuadrados, y donde trabajan 5.2 millones de agricultores. El cuerpo mismo que llevamos es suelo. Si el suelo no es rico y en buenas condiciones, este cuerpo y cualquier otra vida no pueden estar bien. Así que, en términos de ecología, en términos de cambio climático, lo más importante es que tenemos que tener un enfoque consciente de cómo manejamos nuestro suelo, cómo rejuvenecemos nuestro suelo, cómo revitalizamos nuestro suelo. Este enfoque consciente y la creación de un planeta consciente es lo más importante. Sin involucrar de una enorme masa de personas, esto no será realidad, porque somos naciones democráticas. A menos que la gente diga que esto es lo que quiere, eso no va a suceder. Así que creemos un planeta consciente. Hagamos que suceda. ¡Gracias!